Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 16 de noviembre de 2022 y esto es La Contracrónica. El presidente Joe Biden se reunió este lunes con su homólogo chino Xi Jinping antes de la cumbre del G20 que se celebra entre hoy y mañana en la isla de Bali en Indonesia. Es la primera vez que ambos líderes se encuentran en persona desde que Biden llegó a la Casa Blanca y de esto hace ya bastante tiempo, hace ya casi dos años. Hasta ahora solo se habían visto las caras por videoconferencia bastantes veces, un total de cinco veces. Antes de eso, cuando ambos eran vicepresidentes de sus respectivos países, sí que se conocieron y se trataron en persona. Biden salió de la reunión proyectando cierto optimismo, aunque con cautela, ya que son muchas las diferencias que separan a ambos gobiernos. «Creo que no es necesario que haya una nueva Guerra Fría», dijo Biden después del encuentro para rematar. «Vamos a competir vigorosamente, pero no busco conflictos. Trato de gestionar esta competencia de forma responsable». La reunión fue larga, duró unas tres horas, incluyendo un breve descanso. Era una reunión necesaria porque las relaciones entre las dos superpotencias están muy deterioradas y se encuentran en su punto más bajo de los últimos 50 años. Los dos temas principales que trataron fueron, por un lado, la cuestión de Taiwán, que hace tres meses dio origen a un conflicto diplomático cuando la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, hizo una visita oficial a la isla. Y por otro, la guerra en Ucrania, que ha colocado al régimen chino en una posición muy incómoda. Xi Jinping recordó a Biden que Taiwán es parte de China y que Estados Unidos no se debería entrometer en este tema. Pero claro, esto tiene implicaciones, implicaciones directas en la política exterior de Estados Unidos. Cualquier visita de un alto cargo estadounidense a Taiwán podría ser interpretada en Pekín como un acto de provocación. Biden no cree que se trate de un asunto tan grave. En una rueda de prensa, posterior a la reunión, manifestó que no cree que China vaya a invadir Taiwán, al tiempo que insistía que su país defenderá la soberanía taiwanesa conforme a las garantías con las que se comprometieron hace ya décadas. Respecto a la invasión de Ucrania, que es el asunto más caliente, con diferencia de la agenda internacional a lo mismo, Xi Jinping no ha apoyado directamente esta invasión, pero se abstuvo en la votación de la resolución 11-1 de Naciones Unidas que condenaba la invasión de Ucrania a principios de marzo. Xi Jinping pidió a Biden que Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea inicie en cuanto antes negociaciones con Putin y alcancen un acuerdo de paz. La guerra en Ucrania podría terminar con un ataque nuclear por parte de Rusia y eso es algo que también trataron. Para Estados Unidos, plantearse siquiera emplear el arsenal nuclear es algo inaceptable. Xi Jinping, en cambio, no se refirió por su nombre a la amenaza nuclear, pero se opone también al uso de armas nucleares. El primer mandatario chino sabe que esto tiene que ser algo muy delicado, tiene que aislar muy fino para no disgustar a Vladimir Putin, que es un aliado cercano y sobre el que suele apoyarse. Pues bien, dejando a un lado las diferencias, que son muchas, siempre es una buena noticia que Biden y Xi Jinping se reúnen en persona y se estrechan la mano. La economía mundial tiembla desde hace meses, descontando lo peor. Es bueno, en definitiva, que China y Estados Unidos transmitan cierta tranquilidad y al menos se sientan para calmar los ánimos, que están muy agitados desde hace ya demasiado tiempo. Hoy y mañana se reúne en Bali la decimoséptima cumbre del G20. La última tuvo lugar en Roma. Tuvo lugar en Roma hace poco más de un año. Estoy echando un vistazo aquí. Fue exactamente el 30 y el 31 de octubre del año pasado. La anterior había sido, bueno, fue oficialmente en Riyadh, en Arabia Saudita, en el año 2020, pero cada uno de los líderes sí quedó en su país a causa de la pandemia. Y antes de eso, pues hubo cumbres del G20 desde que esto empezó, allá por el año 2008, con la famosa cumbre de Washington, luego vino la de Londres, la de Pittsburgh, la de Toronto, en fin. Es uno de los puntos álgidos a final de año. Siempre se suelen celebrar por regla general, ha habido alguna excepción, pero por regla general entre los meses de octubre y noviembre. Esta cumbre del G20 a la que acuden los 20 países, en principio, más importantes del mundo. O, por lo menos, eso es lo que les pareció a los fundadores del G20 hace ya 15 años. Concretamente, los miembros del G20 son de todos los continentes. Evidentemente, con esto se quiso superar a raíz de la última crisis financiera, pues lo del G7, lo del G8, ¿no? Y crearon, pues introdujeron dentro de lo que había sido el G7 en países nuevos, como Argentina, como Australia, como Brasil, como la propia China. En fin, metieron también a la Unión Europea, metieron a Turquía, metieron a Corea del Sur, a Sudáfrica, a la India, a Indonesia, que este año, pues, sirve de anfitrión para la cumbre del G20. Luego, algunos observadores. Hay un observador permanente, que es España. Otro que no tiene esa condición, pero que va a todas las cumbres, que son los Países Bajos. Y luego, a partir de ahí, pues ya invitan a unos países u otros. En esta, concretamente, tengo la página de la cumbre delante de mí. Están invitados como observadores Camboya, Fiji, Ruanda, Senegal y Singapur. Y luego, aparte, pues, el primer ministro de España y el de Holanda, que van, pues si no todas, sí, creo que en todas las cumbres siempre han ido, por lo menos, el primer ministro español, el presidente del gobierno. Pero vamos, que ya no es lo que era la cumbre del G20. Esa es la verdad, pero sigue siendo un foro internacional donde, al menos, se tienen que encontrar una vez al año, de forma casi obligatoria, estadounidenses, chinos, rusos, indios, en fin. Suelen ir también por regla general, aunque no siempre sucede. Los presidentes son los primeros ministros. Y digo que no siempre sucede porque Vladimir Putin no ha ido en esta ocasión. Lo cual, ya se sabía, de antemano, no hubiera estado mal una reunión entre Vladimir Putin y, no sé, Ursula von der Leyen, que también está allí, en el caso de que se hubiera producido, que ya lo dudo. Pero, en fin, esta cumbre, la última fue en Roma, en octubre del año pasado, pocos meses antes de que todo enloqueciese con la invasión de Ucrania y sobre esta cumbre, se habían levantado ya desde el mes pasado muchas expectativas. Quitando lo de la invasión, siempre se ha dicho, bueno, se ha dicho los últimos meses, es que todo ha cambiado, el mundo entero ha cambiado. A ver, no tanto. Quitando esto de la invasión, muchas cosas ya estaban rotas el año pasado a nivel mundial. La relación entre Rusia y Occidente ya era pésima. La pandemia había dejado a todos tiritando y la inflación, en octubre, noviembre del año pasado, estaba ya marcando sus primeros compases. El año pasado, ni Xi Jinping ni Vladimir Putin acudieron a la cumbre. Y eso, la verdad, es que descafeinó mucho el encuentro. La cumbre de Roma, al final, faltaban estos dos. Y eso se notó. Este año, como os decía antes, Putin tampoco ha ido, pero sí se ha presentado a Xi Jinping. Probablemente porque Bali le pilla mucho más cerca, unas pocas horas de vuelo desde Pekín, cosa que a Roma le cae bastante más lejos. También era necesario, desde el punto de vista diplomático, que después de todo lo que ha pasado en China y en torno a China los últimos meses, se dejase caer por ahí. Este año Putin tampoco ha ido, pero no se le esperaba. Y hubiera sido, la verdad, no hubiera estado nada mal. Así que, a falta de una reunión entre Biden y Putin, lo más esperado era la reunión bilateral entre Xi Jinping y Joe Biden, que tuvo lugar este mismo lunes. Bien, duró unas tres horas, como os comentaba en la introducción de la contra de hoy. Ambos líderes se dieron la mano. Una foto que ha dado la vuelta al mundo varias veces, a la velocidad de la luz, porque era una foto que era muy deseada. No existía ninguna foto de Xi Jinping y Joe Biden, ambos como presidentes, viéndose, mirándose cara a cara y estrechándose la mano. Podéis encontrar fotografías mucho más antiguas de hace diez años. Por ahí, cuando algo más de diez años, cuando Xi Jinping era vicepresidente de Hojintao y Joe Biden era vicepresidente de Barack Obama, que en entonces eran dos vicepresidentes. Estaban algo más jóvenes, especialmente Joe Biden, que sí que se le ha echado la edad encima en los últimos dos o tres años. Pero vamos, conocerse se conocían, pero nunca se habían dado la mano como presidentes de sus países. Posaron ante los fotógrafos y luego la verdad es que fueron muy conciliadores, deshaciéndose en elogios uno con el otro. Según están las cosas, algo así hacía falta. Esa es la verdad. Y es necesariamente bueno que esto suceda. La relación de China con Estados Unidos no es mala desde hace tres meses, ni seis ni nueve. Lleva ya unos cuantos años deteriorada, pero ha sido desde el año 2020, con la irrupción de la pandemia, cuando se puede cortar el aire en las reuniones entre las dos potencias. Muchos canales de comunicación, que antes eran habituales, se han roto. La inversión estadounidense en China, como os contaba aquí la semana pasada, o la inversión china en Estados Unidos, se han detenido en seco, se han reducido a la mínima expresión y han resurgido viejos problemas que ya estaban ahí, pero que han resurgido, como el caso de Taiwán, que insisto, lleva ahí 70 años, pero que por lo general no impedía que chinos y estadounidenses se llevasen bien e hiciesen negocios, en algunos casos pingos negocios. Luego, para colmo de males, en febrero de este año, el día 24 de febrero, Rusia invadió Ucrania, poniendo todo patas arriba, bueno, puso patas arriba toda Europa, especialmente, y también buena parte del mundo, amenazando directamente a los aliados de Estados Unidos en el viejo continente. ¿Qué hizo China en aquel momento? Pues lo que hizo fue ponerse de perfil, negándose a condenar en Naciones Unidas la invasión, se reunió el Pleno de Naciones Unidas, la Asamblea General, en el día 3 de marzo, creo que fue, si no fue el 3, fue el 2, y dictó una resolución que los chinos se abstuvieron, otros países decidieron abstenerse, otros votaron a favor y otros en contra en contra, la verdad es que pocos, creo que fue Siria, Eritrea y alguno más, el resto, los amigos más amigos de Putin, era una cosa tan disparatada lo de la invasión, que no votaron en contra de esta resolución, lo que pedía era que la condenaba a la invasión y pedía a los rusos que por favor que salieran de un país que no era el suyo. En aquel momento, Xi Jinping pensó que no iba a ir directamente contra Putin, pero tampoco directamente a favor, es decir, no la condenaba y prestó de este modo un apoyo diplomático fundamental para el régimen de Vladimir Putin. La verdad es que China, y puestos a reflexionar que para eso estamos en la contracrónica, ha entrado en una fase de introspección y de ensimismamiento notable, que no se veía pues de tiempos recientes desde la época de Macedón. Entrar en China es complicado, me consta que tengo muchos contraescuchas que viven o han vivido en China y algunos todavía continúan allí, lo sé porque me mandan notas de voz desde la República Popular China y me cuentan algunas cosas, algunas de estas notas por supuesto las paso por la contrarréplica y lo que nos cuentan los contraescuchas en perfecto español es que tienen mil problemas de todo tipo. Entrar en el país es difícil, es toda una carrera de obstáculos para quien lo intenta por motivos de trabajo, porque no hay otra manera de entrar en China, sino es porque se va a trabajar allí, hay que solicitar visados que a veces no conceden. Bueno, si eres periodista, si yo quisiese mañana como periodista ir a cubrir algo a China, lo más probable es que no me diesen el visado y no porque sea yo, que evidentemente no me conocen, pero un periodista occidental, mal asunto. La cosa tendría que pedirlo con meses de antelación y seguramente no me lo diesen. Esto mismo hace 10 años no hubiera tenido ningún problema. Luego además hay que hacerse test continuos bajo la amenaza de ser confinado en cualquier momento en un hotel y pasar una cuarentena larguísima. A los principales aeropuertos internacionales del país, como el de Shanghái o el de Pekín, llegan muchos menos vuelos provenientes de Europa o de América que hace tres años. El tráfico aéreo internacional es hoy un tercio con respecto al que había en el último trimestre del año 2019. Aerolíneas como Archina o Heinen Airlines, que suelen ser las que vuelan a las ciudades europeas, han ido recuperando las conexiones con Europa y con América a lo largo del último año, pero son muchas menos conexiones y también son menos los pasajeros que reservan billetes, tanto extranjeros como chinos. Es decir, esa cantidad de gente que viajaba desde Europa o desde América hasta China en 2019, pues es mucha menos actualmente y es porque no hay demasiados aviones y si no hay demasiados aviones, entre otras cosas, se debe a que no hay suficiente demanda en esas líneas. Vamos, que nadie quiere ir a China y el que quiere ir tiene mil problemas. Los extranjeros, como os decía antes, sólo pueden entrar en el país por cuestiones de trabajo, nada más, porque tienen que hacer cerrar un negocio allí, firmar un contrato, visitar una fábrica o lo que sea. No hay posibilidad ahora mismo de ir a China a hacer turismo, a ver la ciudad privada de Pekín o la gran muralla o a fotografiar los rascacielos de Shanghái. Qué sé yo, anda que no hay cosas que ver en China. Muchísimas, pues no se puede ir desde hace casi tres años, desde principios de 2020. Buena parte de los expatriados europeos y americanos que vivían allí han regresado a su país y en las empresas extranjeras, pues la verdad es que nadie o casi nadie quiere ser destinado a China, porque no es un lugar agradable. Saben los problemas que hay para entrar, los problemas que hay para salir, pueden tener un confinamiento inesperado sin siquiera encontrar la COVID. Basta con que un vecino suyo en el bloque de viviendas donde estén se contagie y automáticamente queda confinado durante un montón de días todo el bloque. Las embajadas tienen poco personal y los emprendedores ya no se dejan caer por allí como antiguamente en busca de negocios, porque todo lo que van a encontrar son problemas con los visados y luego, y esto es lo más importante, problemas con las restricciones. El número de chinos que viajan al extranjero también ha disminuido de forma considerable. Salir del país para un chino, para un nacional, vamos, implica, según parece, una larga cuarentena al regresar al país. Y no solo eso, el régimen desconfía de los que viajan demasiado y sobre todo de los que se relacionan con extranjeros. Es decir, uno que haya estado, por cuestiones de trabajo, insisto, a ir a Londres o haya estado en Nueva York o en Los Ángeles o en París, automáticamente si es demasiado, y no olvidemos que les tienen bien controlados en China, pues la cosa empieza a ser sospechosa para el gobierno y eso mismo quieren evitar. La visión del extranjero hace 10 o 20 años era más positiva para los chinos. Era por lo general, de hecho, positiva. El país estaba abierto, los chinos podían salir a estudiar y salían en cantidades millonarias, cientos de miles todos los años, a universidades europeas y americanas, salían a trabajar o simplemente a hacer negocios, entre otras cosas, a comprar empresas occidentales. Y los extranjeros hacían exactamente lo mismo. En las ciudades turísticas de Europa, especialmente las del sur de Europa, de Francia, Italia, España y Portugal, muchos turoperadores especializaron en turismo chino, muy numeroso por cierto, y con un poder adquisitivo creciente. Cualquiera que conozca a un agente de viajes que ha trabajado con chino se lo puede decir en persona, gastan muchísimo más que otras nacionalidades o gastaban, mejor dicho. La propia China se había convertido en un destino turístico muy popular para viajeros europeos y estadounidenses. China es un país gigantesco, con una cultura y una civilización milenaria que a ningún turista, un viajero medianamente curioso le hacía ascos. Hoy por hoy es imposible hacerlo. Todo eso se ha evaporado. En parte debido a la pandemia y en parte a la enrarecida situación política desde hace unos años. La pandemia claro está afectó a todo el mundo. España por ejemplo, que es mi país, pues un país muy turístico, tuvo problemas especialmente en 2020 porque había mucho menos turismo y eso se notó en las costas, se notó en las ciudades turísticas, las históricas, que veían que ese año pues no venían alemanes o no venían estadounidenses o no venían franceses. Bien, en 2021 la cosa se recuperó y este año pues ha vuelto más o menos a la normalidad. No ha sido ni mucho menos el caso de China, para nada. Las fronteras en Europa o en América se cerraron en 2020, los aeropuertos quedaron desiertos, pero es que fueron solo unos meses. En China eso se ha mantenido hasta la fecha y ojo, ya va para tres años. Los chinos empiezan a percibir a Occidente como algo ajeno y amenazante y los occidentales también empiezan a percibir a China también como algo lejano, al que no pueden viajar o al que viajar es realmente complicado y también algo amenazante. La diferencia con China, la diferencia entre China y Occidente, es que hay una información que está fuertemente vigilada y controlada por el Estado. Aquí a fin de cuentas el diario del pueblo se puede leer, como se ha dicho muchas veces, en perfecto español, en la web, en cualquier sitio. Podemos ver, hay periodistas que son abiertamente pro chinos y comentaristas en televisión y no hay ningún problema, nadie les impide hablar, solo faltaba, pero todo esto, en fin, no es posible directamente en China. Los medios de comunicación del régimen solo dan propaganda y ni siquiera se puede evitar esto via internet, porque el gran cortafuegos digital, del que hemos hablado muchas veces en la contra, lo impide directamente. Un chino no puede visitar Google, no puede visitar Facebook, no puede visitar Twitter, no puede visitar YouTube, porque, a no ser que tenga un nuevo de penes, sino en circunstancias normales, no puede acceder, por ejemplo, a este mismo programa. Tendría, no sé si iVox estará capado en el servidor, vamos, estará capado en China, pero desde luego me consta que YouTube sí que lo está. Bien, era esto mismo lo que buscaba Xi Jinping. La pandemia para esto le ha venido francamente bien. Puede imponer un relato muy concreto de la realidad, el relato de la demonización de Occidente. Sin que nadie le incomode, además. Sin que los chinos salgan al extranjero para contrastar la información, y sin que los extranjeros entren en el país con ideas disolventes. Esta norcoreización, podríamos llamarla, de la China actual es un peligro en sí mismo, porque el aislamiento suele siempre preceder al enfrentamiento, ya que no hay cosa más atractiva y a la vez más peligrosa que vivir en una cámara de eco, es decir, dar un grito y escucharte a ti mismo, que es exactamente donde vive el chino de a pie, desde hace ya años, para delicia, eso sí, de su propio gobierno. Bien, pues la reunión entre Biden y Xi Jinping llega en este momento, en este momento que podemos denominar especialmente crítico, por la contracrónica, que es un espacio de temas internacionales y económicos. No sé ni cuántas veces he hablado de China a lo largo de los últimos meses, pero un montón de ellas, y siempre pues hablando con cierto respeto por cómo se podrían llegar a complicar las cosas. China la verdad es que no está para muchos experimentos más de los que ya ha hecho, ni con la pandemia, por supuesto, ni con la economía. La gestión de la primera le está costando miles de millones de dólares todas las semanas, respecto a la segunda, a la económica. Pues en fin, de esto se ha hablado mucho en los últimos meses, desde el año pasado, el crecimiento lo tienen hoy por hoy gripado. La inversión extranjera se está esfumando, lo vimos la semana pasada, y desde fuera China ya no se percibe como un socio confiable y pacífico, sino como una amenaza latente, tanto en la parte económica como en la parte política. Es decir, los occidentales desconfían de China. Y ahí tenemos todas las encuestas que se realizan, tanto en los Estados Unidos como en los países europeos, respecto al famoso peligro chino. Desconfía usted de las intenciones del gobierno de la República Popular China. En prácticamente todos los países, por no decir en todos, la cantidad de gente que desconfía, que contesta afirmativamente a esa pregunta, es mayor y crece conforme pasan los meses. En la reunión que sostuvieron hace dos días, Xi Jinping y Joe Biden, emplearon tres horas en discutir varios temas. Como os he comentado antes, por encima, los temas de los que hablaron, ojo, no hubo micrófonos ni cámaras. Las cámaras estuvieron fuera de la reunión para hacer las fotografías. Lo que sabemos es por lo que han dicho los propios servicios de información del gobierno chino y lo que han dicho los estadounidenses en ruedas de prensa, más las filtraciones que ha habido. Estas tres horas, eso sí que lo sabemos, porque sabemos cuándo entraron y cuándo salieron, y estos temas son los que ellos han querido saber que supiésemos. Quizá hablaron de otra cosa, pero no lo han revelado. Está el tema de Taiwán, aclarar las líneas rojas que cada uno tiene sobre Taiwán, que creo que ambas son conocidas, y también tocar el tema de Ucrania. No sabemos hasta qué punto de profundidad se metieron en esto, no tenemos ni idea. Pero al menos, y esto es importante, se opusieron al uso de armas nucleares, algo que supone una desautorización a Vladimir Putin, que lleva meses valiéndose de la baza nuclear para atemorizar a los ucranianos y al resto de europeos. China es también una potencia nuclear y era necesario, era importante que se pronunciase al respecto. Pero lo más importante a mi juicio que salió de esta reunión fue la voluntad de que este encuentro en la cumbre de Bali no se quede ahí, no sean unas pocas fotos un día aislado que dentro de tres semanas se hayan olvidado. Un puñado de fotografías que queden bien para ilustrar una noticia y poco más. Al parecer se han comprometido a que se reabran las rondas de negociaciones sobre infinidad de temas, como propiedad intelectual, comercio, aranceles, etc. Que, ojo, estas rondas están paralizadas desde hace ya demasiado tiempo, y va siendo hora de que arranquen de nuevo. Podríamos pensar, si nos ponemos muy desconfiados, que cualquier diálogo con el gobierno chino no es más que una táctica dilatoria del gobierno chino, una táctica dilatoria tan típica de todas las dictaduras. Pero ya se sabe que a los amigos hay que tenerlos cerca, y a los enemigos más cerca aún. Si la cosa se termina dividiendo en un diálogo de besugos, bueno, pues al menos se puede denunciar como tal. Y llegado el momento, si es necesario interrumpir esas conversaciones, si ya percibes que te están tomando el pelo de una manera descarada. Pero mientras estén sentados en la mesa, se pueden reclamar cosas útiles. Se puede reclamar, por ejemplo, que China respete los derechos humanos de las minorías étnicas, como los uigures en Xinjiang, que no siga apretando el dogal en Hong Kong, o que deje de atemorizar a los taiwaneses. Aparte de eso, en algún momento tendrán que normalizarse los viajes a China y desde China. Xi Jinping está interesado en la pandemia, en tanto que le permite controlar de forma mucho más firme a la sociedad. Pero la política de COVID-0 está devastando la economía. El régimen chino es muy dependiente de que las cosas, las cosas del dinero, quiero decir, vaya bien, el sueño chino que promete el partido continuamente, lo vimos ahora en el último congreso, es eso mismo, es bienes de consumo y mejoras en la calidad de vida. La propaganda antioccidental funciona, eso sin duda, pero claro, no resuelve los problemas de quienes no encuentran empleo, que cada vez son más, especialmente los jóvenes en China, o de los que no pueden pagar la hipoteca. Bien, esa es la China en el zapato de Xi Jinping. Quieren volar demasiado alto y demasiado lejos, pero los motores no le dan para tanto. Su país es muy dependiente económicamente del resto del mundo y no tiene aliados dignos de tal nombre, tan solo intereses puntuales o deudores a quienes tiene cada vez más difícil cobrarles lo que le deben, que es una cantidad muy grande, como vimos en una contra del mes pasado. Países como Sri Lanka, por ejemplo, pues tienen un problema de deuda con China, o Pakistán, ahí es donde me paré con la nueva ruta de la seda y os expliqué todo lo que le deben y que no pueden pagar. Resumiendo, que no le va quedando otra a China y a su régimen que volverse a abrir al mundo. El milagro económico de la China popular se debió, en su momento, hace ya 30 años, a insertarse dentro de la globalización, especialmente a partir de 2001, que es cuando entraron en la Organización Mundial del Comercio. Esto es algo que muchos dentro de China entienden a la perfección. Desconectados del resto del mundo, ya saben lo que les espera. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Jesús, que vuelve con el tema este que tanto nos está dando que hablar a todos en este espacio, el de Luis Tosar, centrándolos, eso sí, en los artistas y las subvenciones. Hola, buenas tardes, Fernando. Nada, parece que lo del tema de Luis Tosar se está dilatando más de lo que debería, pero bueno, yo me he sentido bastante indignado con un oyente que ha mostrado su opinión en el programa de ayer. Vamos a ver, los artistas, en este caso los actores, no cobran subvenciones y es una cosa que debería empezar a quedar clara. No sé en qué momento este mantra se ha metido en un cierto sector de la población y parece que los actores, los músicos y demás cobramos dinero simplemente por pertenecer a un gremio. Esto no es así. Las subvenciones las reciben las producciones. O sea, si el productor, cuando por ejemplo dicen el Goya la mejor película es para Pepito, sube el productor de esa película, pero no sube ni el director, ni suben los protagonistas, ni suben los guionistas, ni sube la gente que trabaja en maquillaje, etcétera, etcétera. Entonces, es una cosa que creo que de manera pedagógica se debería explicar, pero no sé muy bien por qué, en un cierto sector que siempre coincide con la derecha, a los que llaman titiriteros, apelativo que en su momento empezó a utilizar Jiménez Losantos de manera despectiva, se dice que, bueno, pues que lo cobran, lo cobra esta gente. No, no es así. No es así. De hecho, la mayoría de actores de este país, la mayoría, son empresarios, en muchas ocasiones, precisamente porque se hacen propia producción para poder vivir. Pero yo os animo a que miréis la proporción de subvención que se utiliza, pues a lo mejor para teatro, para cine, y veréis que es bastante pírrico. En el cine interviene muchísimo más el sector de las productoras audiovisuales que pagan por emitir esa película en primera ocasión. Y es discutible, o sea, realmente creo que es discutible y se puede criticar, faltaría más. Ahora bien, creo que tiene que quedar bastante claro de que aquí, si tú estudias arte dramático, vas al conservatorio o vas a la Escuela de Bellas Artes, simplemente por licenciarte no te dan una subvención. No, no, no te dan una subvención. Porque por esa regla de tres, cada vez que a mí me han dicho que yo soy un subvencionado, podría preguntar que si tú tienes un coche, pues eres un subvencionado. Porque la industria automovilística está subvencionada. Bueno, de hecho, creo que en España es la más subvencionada. Entonces, por favor, no hagamos demagogia, informémonos y dejemos de faltar a la gente con esta gratuidad que realmente, aparte de quedar en un lugar de bastante ignorancia de cómo funcionan las cosas en España, sobre todo es bastante despectivo y llega un momento que ya el hastío, llega un momento que, bueno, pues es que nos pasa por encima. No, los actores, los titiriteros, como a muchos de vosotros os gusta llamarnos, no cobramos subvenciones. Somos trabajadores por cuenta ajena y nos contratan productoras para trabajar en sus producciones. Y esos productores, aunque muchos de vosotros penséis que son todos comunistas izquierdosos, no. Normalmente suele ser gente que tira más hacia la derecha. Así que, por favor, un poquito de pedagogía y menos ignorancia. Un saludo. Adiós. Bueno, Jesús, yo nunca he llamado titiriteros a los actores porque, aunque el mote es gracioso, como suelen serlo casi todos los de Jiménez Los Santos, no me parece que sea un mote preciso. Y a mí me gusta hablar con precisión. Un titiritero, profesión nobilísima por lo demás, es aquel que maneja títeres, es decir, marionetas, vamos, generalmente auxiliado por unos hilos. Podríamos decir que algunos actores son títeres de tal o cual partido político, pero los titiriteros son los políticos y los títeres serían los actores. Luego lo de titiriteros está mal puesto. Pero, vamos, yo nunca les he llamado así ni me he referido a ellos de forma despectiva. Al contrario, ¿eh? Pocos oficios me parecen más difíciles que el de actor. Bueno, quizá el de músico. Y yo de niño quería ser músico, pero pronto constaté que no tenía talento, así que me dediqué a otras cosas que se me daban mejor, como escribir o hacer fotografías. Así que mi respeto por actores y músicos es reverencial, especialmente por estos últimos que se me antojan casi casi superhombres cuando les veo con su instrumento interpretando una partitura difícil. En cuanto a lo que comentas de que se identifica artista con subvención, creo que nadie cree que los artistas están subvencionados directamente. Supongo que cuando se refieren a los artistas y las subvenciones lo que quieren decir es que la administración dedica dinero a la cultura, lo vehicula a través de productoras y esas productoras contratan artistas. Es decir, que les llega la subvención de forma indirecta. En España eso que denominan mundo de la cultura, que es curioso porque siempre meten a los mismos en el mundo de la cultura, la alfarería es cultura también y no la meten nunca, pero bueno. El mundo de la cultura recibe mucho dinero público, tanto del estado central como de las autonomías y los ayuntamientos. Los gobiernos están persuadidos de que la cultura hay que fomentarla con dinero del contribuyente y se ha creado, y esto ya desde hace décadas, no es de ahora, se ha creado todo un ecosistema empresarial en torno a la cultura. Ya sabes, el cine, el teatro, los museos, los conciertos… Si de mí dependiese no habría subvenciones para nada ni para nadie, ni para el sector del automóvil, ni para la agricultura, ni para el cine. El mercado creo que asigna muy bien los recursos y si hay demanda de películas, se harán películas, y si hay demanda de automóviles, se harán automóviles, vamos, porque así lo han decidido los consumidores. La ventaja del mercado es que es la mayor democracia del mundo. Además, en el tema de las películas, habrá las películas que decidan los consumidores. Eso es lo que me parece más justo. Lo que sí sucede con los artistas, especialmente los actores, es que algunos se sienten algo así como… digo algunos, y no son muchos, pero algunos que son muy insistentes, se sienten algo así como la reserva espiritual de nuestra sociedad, y son dados a predicar continuamente. Claro, eso les lleva a las portadas de los periódicos y las revistas, y a menudo lo que dicen está en sintonía con algún partido político, por lo general con partidos de izquierda. Parece que si un actor opina sobre el hambre en el mundo o sobre el cambio climático, pues su opinión vale más que la de un abogado o la de un operario en una fábrica, pero no vale exactamente lo mismo. Bien, seguimos con Ignacio, que nos trae un comentario sobre la nueva ley de empleo. Saludos a todos los contraescuchas de uno y el otro lado del Atlántico, y a ti, Fernando, y hoy traigo una noticia sobre la nueva ley de empleo que quiere desarrollar el gobierno y que daría prioridad en el SEPE, que es la Oficina de Empleo Público Española, a la gente que tenga una orientación sexual homosexual o bisexual, o en fin, una orientación sexual que no sea heterosexual, LGTBIQ y el resto del abecedario. Y bueno, el tema es que, claro, así a bote pronto parece inconstitucional que le den prioridad a alguien simplemente por su orientación sexual. Según la Constitución, creo que era el artículo 16 o 14, no estoy seguro, no se podía discriminar por razón de sexo y orientación sexual. Entonces, bueno, pues aquí traemos una nueva polémica de este gobierno y luego qué puede ser lo siguiente. Prioridad por ser negro, prioridad por ser gordo, prioridad por, no sé, por ser vegano, prioridad por los puntos que considera el gobierno que tiene que tener prioridad, por alguna razón especial, oscura, que desconocemos el resto. Bueno, en fin, creo que esto es una caja de Pandora que puede traer conflictos futuros mayores, porque se empieza por esto y seguiremos haciendo discriminaciones, compartimentaciones de la sociedad y una sociedad totalmente enfrentada, fracturada por grupos en los que unos tienen más privilegios que otros. Pues nada, vamos andando a ver qué te parece. Lo vi el otro día, lo leí en un periódico y la verdad es que esto que nos comenta Ignacio no tiene ni pies ni cabeza. Primero porque nadie te puede pedir que reveles tu orientación sexual. Eso es ilegal. Pero claro, aquí habría que revelarla si se quiere optar a ese privilegio. Segundo porque es un agujero para todo tipo de engaños. Basta con que digas que eres homosexual y ya está, ya te ponen por encima en la búsqueda de empleo. Así que podrían encontrarse con que todos los demandantes de empleo en una oficina cualquiera, de una oficina de empleo cualquiera, sean homosexuales. Y claro, ya no hay privilegio alguno porque todos lo son, pulverizando de paso la intención del legislador. Tercero, porque, y esto me parece muy grave, porque reducen la homosexualidad a una minusvalía, necesitada de especial atención por parte de la administración, cuando de lo que se trata es de normalizar eso mismo. La diferencia entre un homosexual y un heterosexual es ninguna. Ambos son seres humanos, ciudadanos con todos sus derechos y todas sus obligaciones. Y cuarto, porque abre la puerta a compartimentar la sociedad en todas las categorías absurdas que uno puede imaginar, ocasionando un auténtico caos, sirviendo de cimiento a todo tipo de injusticias y ya de paso pisoteando el artículo 14 de la Constitución, que deja muy claro que todos los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de sexo, racimiento, raza, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Vamos, que como ves es absurdo, que no hay por dónde agarrarlo y que no creo que llegue muy lejos semejante proyecto de ley. Bien, vamos ahora con Martín, que es de Ibiza, y que pregunta por la manifestación esta a favor de la sanidad del domingo pasado en Madrid. Hola Fernando, mira, quería saber si tú podrías informarme un poco de qué ha pasado con la sanidad en Madrid. Que he visto que ha habido manifestaciones y claro, en la tele todo es que si ayuso es el demonio, que come niños para desayunar y bla, 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 lo de siempre. Encima listo yo, he visto un par de titulias para informarme, sin informarme, y bueno, ¿para qué? Eso era como ver un documental de estos de la 2 que saben los withers peleándose por la carroña, lo mismo. Así que bueno, si pudiera darme un punto de vista, no sé, menos segado, más normal, lo agradecería. Y bueno, otra cuestión que me viene a la cabeza a acordar de esto, es que, ¿cómo es posible? Es que en verdad me lo pregunto todos los días, ¿cómo es posible que con todo lo que hace el gobierno central, día a día, que lo veas en la tele, en las radios, lo que te envía la gente mismo, la gente no salga, no haga nada, y sin embargo, en Madrid se tiran un pedo y salen todos a manifestarse. Es que no sé, no lo entiendo. Es como, es curioso, es como si la gente estuviera abducida. No sé, ¿qué piensas tú de esta incoherencia mental? Pero bueno, en fin, no me enrollo más que si me hace largo, si no. Nada, felicidades por el programa, la verdad, es de lo mejorcito, junto con el de Jano, por informarse actualmente. Y bueno, yo te sigo hace un montón, desde que empezaste. Estaba ya ahí por Australia repartiendo comida y mira, era la conexión que tenía con mi tío ahora aquí. Y nada, eso, un saludo y felicidades. Entonces, ayer subí una a la contra a mi canal de YouTube, en el que cuento con más detalle en qué consistió la manifestación del domingo. A ver, todo indica que es una operación política para desgastar a Isabel Díaz Ayuso, porque si bien es cierto que la sanidad no atraviesa su mejor momento, no es solo en Madrid, es en toda España. Vamos, que hay motivos más que sobrados para que los médicos y demás profesionales sanitarios protesten, pero que lo hagan en toda España, no solo en Madrid. Y a ser posible incidiendo las razones de sus quejas, que creo que son perfectamente razonables, vaya por delante, y no tanto en una persona concreta. El otro día se pudo ver que era una manifestación contra Ayuso porque sí, porque no les gusta, lo cual me parece muy bien y pueden hacer esa manifestación cuando quieran. Este es un país libre, afortunadamente, pero caray, que no se embosquen detrás de esto de la sanidad. Bien, pues vamos a ir terminando ya. Vamos con Pizarro, que nos habla de la quiebra de FTX. Samuel, el visionario altruista, ha estafado a unos inversionistas que no sabían muy bien en qué invertían ni exactamente con quién. Aclarado que invertían en nada y lo hacían con un cantamañanas, el resto de los inversionistas en criptoactivos se preguntan en qué están invirtiendo y con quién. Veremos si el icono de la estabilidad y responsabilidad en la industria criptográfica acaba en la cárcel. Lo que ya se ve es que la imprudencia y el ventajismo siguen tan a la orden del día como hace unos 250.000 años. Un corazón saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos. Llega la contra de hoy, 16 de noviembre, miércoles. Mañana 17 jueves estaré de vuelta. Espero que vosotros también lo estéis. Hasta mañana.